La Mujer Pues con mi mejor amigo me engañó Yo le entregaba a mi amor también mi cariño Pero la ingrata de ese amor se aprovechó Yo le entregaba a mi amor también mi cariño Pero la ingrata de ese amor se aprovechó Por eso beba compañero usted conmigo Y traiga pronto muchos tragos de licor Y a la cantina llegamos siempre los hombres Y alguna pena nos desgarra el corazón Yo a usted le cuento todo lo que yo la amaba Pero a la ingrata eso nunca le importó A mis espaldas ella siempre me engañaba Y con mi amigo derrochaba su pasión A mis espaldas ella siempre me engañaba Y con mi amigo derrochaba su pasión Cristian Álvarez no sufras mi hermano Un día de esos que llegaba yo a mi casa A los malditos los encontré en mi colchón Ella gritaba de pasión desenfrenada En mi mis pasos detuvieron su traición Pensé en matarlos para vengar su cariño Pero en mi mente mi madre se presentó Que el Dios del cielo castigue su cruel engaño Yo con el lago disipar en mi dolor Por eso beba compañero usted conmigo Y traiga pronto muchos tragos de licor Y a la cantina llegamos siempre los hombres Y alguna pena nos desgarra el corazón Yo a usted le cuento todo lo que yo la amaba Pero a la ingrata eso nunca le importó A mis espaldas ella siempre me engañaba Y con mi amigo derrochaba su pasión A mis espaldas ella siempre me engañaba Y con mi amigo derrochaba su pasión Y con mi amigo derrochaba su pasión Y con mi amigo derrochaba su pasión Y con mi amigo derrochaba su pasión